Palito, dice tu cumplea y me ilusión, que la pude a mucho de tu amor, bendecido, y que fuese el palito tu recuerdo, tu cumpleo yo, y que fuese el palito tu recuerdo, tu cumpleo yo. Cuántas veces mal palito, lo viste pasar temprano, con su alma en los sueños y su patrino en la mano, como el mejor tiempo no sé, el horizonte venjero, y el rico marizado, entonces el trastorno, le prestó la inspiración, para ser en el futuro, camino y muerto seguro, del capital de Venezuela, y al fin y muerto seguro, del capital de Venezuela, y al fin y muerto seguro, del capital de Venezuela, y al fin y muerto seguro, del capital de Venezuela, y que fuese el palito tu recuerdo, con un paifujo, y al fin y muerto seguro, del capital de Venezuela, y al fin y muerto seguro, y que fuese el palito tu recuerdo, 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 Desde entonces nos vemos, hasta recorriendo el mundo, con su pirámide sueños a bordo del contramundo. Y el fútbol vino por el sueño, a guardar el contrapunto. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ustedes saben una cosa, ahora yo les voy a contar el porqué de este tema. Hace muchos años nos vivíamos en Caracas, que estábamos estudiando en Caracas. Vladimir vivía por ahí por la plaza de Huacinto y yo vivía en la avenida La Paz. En la plaza de Huacinto vivía yo. Y entonces resulta que un día Vladimir me dice, yo quiero que tú vayas conmigo para un ensayo de la Correa de Bogotá para que conozcas a Fucho Suárez. Y entonces, la Imi me lo presentó y... Esa vez dentro de él, me dijo en el punto de dormir, me dijo, me dijo, oye, tiene un registro bellísimo, me dijo, me dijo, compadito, la primera que me llamó, compadito, me dijo, usted tiene que estudiar un sitio, te dijo. Te digo, Fucho. Tú no tienes idea dónde puede llegar si te ponía de tu sitio. Me consiguió una beca con el INSIMA. Me consiguió una beca para estudiar candidiano con la profesora Leslamastropola. La que se mató con en el afro universitario. Bueno, nacional, la mitad así, placa. Y yo me lo pasaba, estoy yo, yo, ya, el medio de todos los abogados por las que hay en el colegio. Ya abogado. Yo me iba a pelear. Y mucho se da, la mandolina, y tenía el 4 ahí. Yo tocaba con el 4 en contra. Imagínate. Y lo poniéndose que encantaba que era abogado también. Marisela, aquella que grababa como Vicento Terraro. ¿Vivisela Camino? 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 Y hace el precio. ¿Y tu elemento también? ¿Vivisela Camino? ¿Vivisela Camino? Yo estuve mucho antes de que tu padre. No por supuesto. Yo estuve en el 60 y pico... 67 por ejemplo. No, pero no, no, no. No, en ese momento yo estaba pasando en el beneficio. Yo tocaba con Vicente. Me white y con Vicente Torreal, y con Juan Carlea, con los programas espectáculos de beneficio. Yo fui a cariño que me gustaba, me decía, compadito